Otra información también, le cuento que Jesús Eduardo Borboa Molina, de 24 años de edad, será consignado por el delito de feminicidio en contra de su propia madre, la señora María Guadalupe Molina, de 63 años de edad. El asunto asesino fue detenido en Mazatlán y en su declaración ministerial manifestó que el lunes 29 de junio llegó al domicilio donde su madre se encontraba, discutieron por problemas personales, durante la discusión la estranguló para posteriormente dejar el cuerpo en el baño de la recámara de la mujer. El procurador Carlos Navarro detalló que el hijo tomó el carro de su madre y salió a pasear con su novia después que, bueno, esa noche durmió en la misma casa donde ocurrieron los hechos. Otro día tomó una tarjeta bancaria, la tarjeta de su madre, madre adoptiva, y compró guantes, bolsas plásticas y una barra para cavar un hoyo en el patio de la vivienda donde enterró el cadáver en la parte trasera, previamente lo desarticuló. El acusado y su padre habían acudido a la policía estatal el 30 de junio a denunciar la desaparición de la mujer, un hecho, pues, por demás trágico y sin precedentes en la capital, con la hazaña que mató a la persona, la horca, después duerme en el mismo domicilio donde se encontraba el cuerpo. Un día después, utilizando su misma tarjeta, sale a comprar los instrumentos, los objetos necesarios para poder esconder el cadáver de la persona. Está viendo la fotografía del presunto responsable, este hombre que aparece en la pantalla, y también aparece la fotografía de la madre de este sujeto que ya se encuentra, pues, detenido, el presunto responsable. Esto aconteció recientemente, y ahí tiene usted la información de este asesinato. Jesús Eduardo Borboa Molina, de 24 años de edad, ya está confeso, y en las próximas horas será consignado por el delito de feminicidio en contra de María Guadalupe Molina, de 63 años de edad.